porque no lo pude ver en el momento. Poco que lo crucé, no te puedo decir si lo vi bárbaro, porque seguramente está pasando un momento de miércoles. Pero bueno, esto no me hace solidarizarme. ¿Por qué es un tipo divertido? Es un tipo más bien para adentro. No, él no está haciendo humor todo el tiempo. Es un tipo muy inteligente que sabe, además sabe mucho escuchar. Es un tipo, yo he estado en comidas con él y él te escucha, habla. No todas las personas que hacen humor son divertidas. No, casi ninguna. La mayoría son, Dios mío. Es cierto. No son un desastre todo. Acá... No digamos de quién. ¡Oton! Pero bueno, lo importante es que me parece que él optó por ir, contar su verdad, decir sus cosas y bueno, vamos a ver qué pasa. Va al Martín Fierro, dijo. Dijo que va al Martín Fierro. Dijo que va al Martín Fierro y que se va a sentar en la mesa de la Peña del Morf. La Peña. La cosa me parece muy bien. Y sí. Que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Me parece que cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo oí, en un momento que le escribí, porque no sabía que iba a intrusos. En realidad él me escribe a mí porque yo lo invité. Como también, por supuesto, en su momento le escribí a Lucas, me metí en la causa, volví a hacer el programa y conozco las dos patas. Partes. Por supuesto. Las dos campanas, como se dice. Sí, sí, por eso es muy incómodo. Es un tema que a mí como comunicadora me hace repensar cómo se toca el tema. No me voy a poner... Es muy delicado el tema. Por supuesto. Es tan delicado que uno tiene que cuidarse de las palabras, como qué dice a uno, qué dice al otro y además, este... Separar la persona, porque hay muchos que tienen amistad, que lo conocen en profundidad y que tienen que de todas maneras medir la palabra, porque no podés explicar años de relación, como le pasó a Gaby en un momento, que la pasó súper horrible y la verdad es que es repudiable como se lo ha tratado. Sí, de todos modos, es verdad, que lo digas porque sí, yo en los primeros dos programas de este ciclo, dije lo que pensaba y eso me costó... Un disgusto. No, no, me costó, no solo un disgusto, o sea, que llamen a la radio donde yo trabajo para pedir que me echen. Sí. Bueno, vos hablaste como amigo y no como juez. Pero él lo conoce hace años, no se puede explicar años en un minuto. Él habló como amigo, no como juez. Claro, es que no somos jueces nosotros. Nadie es juez. Lo que sí digo es que esto también nos debería traer a nosotros, como comunicadores, una reflexión acerca de hablar de personas como si fueran objetos. No, nosotros no hablamos como... Hasta dónde. Acá no pasó. Yo no estoy diciendo vos, yo, el medio en general juzga y destruye a personas como si no tuvieran vida.